El Rally Mix nunca defrauda y en 2021 parece que mucho menos, porque a pesar de las dificultades a causa de lo que parecen ser los últimos coletazos de la pandemia, la escudería Kuntis Villa Thermal conseguía batir récord de participación en su prueba con más de 80 equipos en liza. La cuarta cita de la temporada del autonómico levantaba una gran expectación debido a la presencia de pilotos mediáticos, como era el caso de Cristin Giampaoli o de Rubén Gracia. El campeón de España de todoterreno se ponía a los mandos por vez primera de su nuevo buggy, creado para el Dakar 2022 por el preparador gallego Jakar. Los gallegos sois otro mundo, es impresionante el tramo y la afición, un montón de coches, muy contentos de estrenar nuestro nuevo invento, así que muy contentos. Es una mezcla entre asfalto, tierra, yo creo que es impresionante, puedes disfrutar un montón. Y después para el público, porque había zonas que te pones allí con tu familia a ver el tramo y ves en cuatro, los coches pasan por cuatro sitios diferentes. Queríamos rodarlo un poquito también en Galicia, cerca del patrón, cerca de Perfecto, y la verdad que muy contento, muy contento por la terminación del coche. Han hecho un trabajo, toda la gente de Jakar, impresionante. Y qué mejor que agradecerles que participando y estrenarlo en una carrera cerca de su casa. La piloto e influencer Cristin Giampaoli y su copiloto, la sueca Ida Lidebier, ponían el toque más internacional. Aunque terminaban abandonando cuando rodaban terceras de turismo, sacían las delicias de los aficionados a los mandos del Fiesta R5 de Jakar. La verdad que sí, esta vez vengo con algo muy, muy bonito. Estoy encantada y de hecho tengo hasta miedo a tocarlo ya. Se ofreció y me quedé flipando y, bueno, tenía muchas ganas de volver por aquí, así que increíble todo. Ida, ¿es tu primera vez aquí en Galicia? Sí, es mi primera vez, sí. ¿Y qué piensas? Me encanta el escenario, es difícil, pero es muy divertido. Es muy diferente y creo que es una buena oportunidad para mí y una buena experiencia. Los pilotos foráneos no tuvieron opción ante la Armada Gallega y el encargado de ceñirse la corona de campeón en Kuntis era Javier Ramilo. El del Jakar Cross ganaba con autoridad en la Vila Termal. Marcaba el mejor tiempo en cuatro de las cinco pasadas. Dejaba a Abel jurado a más de 22 segundos. La general del certamen se pone al rojo vivo a falta de dos pruebas para que concluya la temporada. La verdad es que estamos ahí a una loita siempre entre tres o cuatro. Bueno, estamos ahí siempre, somos los más habituales, no es un mamán. E nada, o campeonato ainda estás por decidir. Importantísimo o traballo que está desafaderos, pilotos de Jakar, porque está desahí copando casi sempre o podio. Sí, la verdad es que tanto Abel, Dani Remoñán e eu solemos estar siempre ahí arriba, no podio. Bueno, a verdad que os coches traballamos moito neles, funcionan bastante ben. Alexis es un chaval que se ven da montaña, es rápido, o que es rápido, a data se ven a calquer terreno. Siempre que seamos gente de, a ver, hay amigos de otras marcas, pero bueno, siempre que sea la misma marca, pues mejor. Es buena rivalidad, Ramilo tiene un ritmo increíble. Nosotros que venimos de fuera, entrenar un tramo tan largo es muy complicado, un poco de ventaja, que se hicieron el recorrido por las ciencias pasadas, pero bueno, cuesta, cuesta memorizar. Claro, entrenar son las tres pasadas que te dejan y no hay más, pero bueno, a ver, es la única desventaja que tenemos un poco, pero bueno, hay que correr con cabeza porque es muy largo, hay zonas donde hay que sacrificar y bueno. Alexis Vieitez a punto estuvo de robarle el puesto de plata al piloto asturiano, ya que el de pollo se quedaba a nueve centésimas del segundo peldaño del podio. Disciplina muy divertida en la que, entre comillas, gastamos poco comparado a lo que estamos habituados y pues la verdad, disfrutamos muchísimo, ya aunque vayamos más despacio en muchas zonas y tal, pero es una disciplina muy, súper divertida. Bueno, de despacio nada, porque tu progresión está siendo muy buena, ¿eh? Ya ganando carreras, ya echándole carreras a los top, por así decirlo, y tenéis el campeonato ahí en un puño. El Rally Miss es un poco una incógnita el quién va a ganar, dado que pueden pasar miles de cosas al contar todas las mangas y bueno, eso tiene su aliciente también, ¿no? Para todos, tanto para pilotos, que no puedes cometer errores, como para el público que nunca sabe realmente si se juega en una comida por quién apostar. Mira una cosa, ¿y vas a seguir apostando por el Rally Miss o vas a seguir probando especialidades que te encantan últimamente? Bueno, a ver, nos ofrecieron ahí algún plan para este año que viene, igual correr alguna carrera de la volante y bueno, a ver, en cuarta, quinta y sexta plaza terminaban los carcross de Adrián Ameal, Manuel Rey y Cristóbal Serantes. Séptimo era Arcaiz Fernández, al que seguían Juan Enrique González y Daniel Remuiñán. In Extremis era Manuel Osorio quien finalmente conseguía el triunfo en turismos. Lo hacía en la última manga superando a su jefe de escudería, Tino Iglesias. El de Rivadumia perdía el primer cajón del podio por escasos cuatro segundos. Sí, es verdad que tengo una institución muy boa, siempre atuvero, traballano moito e o Rally parece que está bonito. Alargaron ahí un trozo que, bueno, es un poco complicado, pero está bonito. El campeonato está apretado, hay coches Vos, hay R5s que son coches Vos, hay pilotos Vos. Otro de la casa de esguacestino Raffin se hacía con el puesto de bronce. Jaime Pérez con su 207 conseguía sellar el triplete para la escudería de Rivadumia, que daba por delante de otra de las monturas más atractivas de la carrera, el Ferrari SCC de Darío Calviño. Pues la verdad que la primera de todas, porque solo lo cogí para subirlo al tráiler o al remolque, que es una prueba que tanto de organización como de tramo como de todos, chapó. Y bueno, pues yo creo que hasta ahora debe ser el mejor que vi. Bueno, y hablando de los carcross, de los ya carcross, ¿qué has probado? Tú te has estrenado con el FIA, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Muy bien, ¿no? Sí, bueno, realmente ganar-ganar no ganamos, porque iban ahí peleando los dos primeros y bueno, tuvieron un toque, se engancharon, pero bueno, estar hay que estar ahí siempre a la caída y si caen, pues hay que estar. ¿Y qué tal la nueva montura? ¿Qué diferencias has encontrado con respecto a los otros? Ahí es un poco más alto, un poco más ancho y bueno, el punto de gravedad no está tan bajo como nosotros, pero bueno, nosotros creemos que va a funcionar muy bien y hay que evolucionar un poco el tema de suspensión y el paso por curva, pero yo creo que vamos por buen camino. Con estos resultados, la general del autonómico de Rallymix se aprieta por arriba. Parece que en la siguiente prueba, el 16 de octubre en Barbadas, se nos pondrán los nervios a flor de piel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!